Campeón, cobarde, asesino, chocó, huyó y mintió. Por eso en el video de hoy les traigo el caso de la Iana Barrios. Barrios debutó como profesional el 10 de agosto de 1996. Fue campeón del mundo 2005-2006 en su categoría superpluma. Tiene tres hijos, Rodrigo, Mauro y Yamila. El domingo 24 de enero del 2010, chocó su camioneta contra otro vehículo en la ciudad de Mar del Plata. En dicho acto, el vehículo que Barrios chocó golpeó y pasó por encima de Yamila González, una joven de 20 años embarazada de 6 meses, la cual se encontraba de vacaciones con su familia. Barrios cedió a la fuga por una calle en contramano para entregarse horas más tarde. Su situación judicial fue comprometida, según declaraciones de su abogado. El boxeador declaró ante la justicia de Mar del Plata que él no sabía que había personas heridas en el accidente. Tras pasar unos días detenidos, liberado el 16 de febrero gracias a un fallo otorgado por la sala número 3 de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mar del Plata. Se consideró la ausencia de antecedentes penales de la hiena y que el delito por lo que se lo acusta, homicidio culposo o agravado, es encarcelable. Asimismo, las pericias llevadas a cabo por la investigación del caso determinaron que Barrios no se ha encontrado alcoholizado bajo los efectos de la droga a la hora del accidente. Aunque esto sigue en duda, ya que los análisis se le realizaron varias horas después del accidente. Antes de continuar, les voy a pedir que sigan el consejo de Magnus Mephisto. El 4 de abril del 2012, Rodrigo Lallena Barrios fue continuado 4 años de prisión efectiva. También le dieron 8 años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de automóvil. Después de 22 días en prisión, quedó en libertad tras pagar 200.000 pesos argentinos con una indemnización. En 2014 se le exigió el retorno a la cárcel de Olmos, donde completó la condena, aunque fue beneficiado por la libertad condicional en 2017. Les agradezco que hayan llegado hasta acá y los espero en el próximo video.